M-Break Welcome in the game Let's check This is on my track Tak perlu wacana Bicara wawancara Karena aku bencana Silahkan cari cara Tersekat Isarat Bidikan tak melesat Kau bilang yang terhebat Tapi masih plagiar Panggil malah patahkah Aku marah bahaya And keep it real From the source Ya tak selah Masih dari Indo Tapi dengan hack slow We slip in my nose Liarkan terseku Liarkan angkiriku Always update As in the gang Money gang gang bang bang Coba lah kau dengar Cermati Pahami As si masih bernyali Tuk tang tang tirani Presidang dengan nombong kosong Para bergasi Berayasi basi Aku coba tak buat bergasi Aqui estamos Somos de la calle Representamos Homie para siempre Bang in again with my homies on the dark Aquí tengo enemigos pero I don't give a fuck Hablamos cosas nuestras aquí con mi familia Son the dark, sleepy man, no light a money, motherfucker Roll for my click, I represent the west side Somos de la calle, tenemos la vida loca Jumos marihuana, aquí rolando la rifa Para 24-7 fumando la marihuana Órale en mi cuarto, saludos de mi calle Respeto y saludos de mi alma con la fe Con mi fe, con todo lo que tengo Aquí en mi barrio solo tenemos respeto Aquí me presento si no sabes quien soy Es sleeping man o light man y otra west boy Chinga tu madre, nunca me asusto con las putas Me buscan, quieren mi dinero Aquí estamos, somos de la calle Representamos Homie para siempre Aquí estamos, somos de la calle Representamos Homie para siempre Aquí estamos, somos de la calle Representamos Homie para siempre Aquí estamos, somos de la calle Representamos Homie para siempre Aquí estamos, somos de la calle, representamos homie para siempre